mi esposa se quedó sin trabajo y no tenía pues trabajo ya empecé yo a hacer esto para ayudarlo que salir adelante con la familia porque todavía teníamos hijos chicos estudiando empecé a consecuencia pues de un problema que tengo que tengo yo en la columna y entonces no puedo yo este por ejemplo ir a trabajar a un lado y que me pongan a hacer algo que levantar algo pesado tengo como como 30 años el tejuino es una bebida refrescante que forma parte de la identidad mexicana su sabor agridulce es el encanto de muchos paladares que en esta temporada de calor se convierte en el antojo perfecto en zapatlán grande hay personas que por años se han dedicado a salvaguardar la receta de esta tradicional bebida que se prepara a base de maíz si la masa regularmente por ejemplo yo pongo el la olla a calentar el agua al máximo la olla este hecho el piloncillo como el piloncillo ya que se disuelva bien estaba bien caliente lesa entonces en la masa la desmoronó un poco en el vaso de la licuadora sólo con maíz maíz remojado lo llevo al molino ya sale la masita hago el atolito pongo tamarindo arroz canela y los siguientes con lo que lo utilizamos lo fundamental más que nada es no hacer lo arrebatado no hacer lo arrebatado porque No tenerlo a un fuego alto, sino después de que ya está el agua caliente, cuando ya está uno vaciando la masa licuada, bajarle de fuego para que no se te vaya a pegar, no se vaya a quemar. Nada más se prepara el atolito, ya lo traemos con sal, limón, ya le servimos el hielo y el tejuino, ya lo revolvemos. Yo aquí, los que me conocen y los que pasen por aquí por Manuel M. Diegues, aquí estamos a un costado del Super M, Manuel M. Diegues y Antonio Castro. Pues nada más decirles que aquí estoy en el mismo lugar y que a la hora que tengan ganas de que fui y nos vengan, aquí los espero. Por su gastronomía tradicional, Zapotlán es grande.